...en cinco pasos. He pasado ya casi dos semanas y todavía sus palabras retumban en mi cabeza. No sabéis cómo. Clubmaster, compañeros del club, invitados. Pues estoy hablando de mi última gran cagada en el trabajo. Era una reunión muy importante, me invitaron a participar. Allí estábamos, estaba la plana mayor de la compañía, ahí había socios, había directores, había gerentes, y me invitaron a ir a mí, yo que tenía un perfil mucho más joven. Y se posicionó a mí. Bueno, estábamos reunidos con un cliente, que es importante para la compañía, es una empresa del IBEX 35, que está a punto de vivir un proceso de cambio. Proceso de cambio positivo, no se trata de que van a echar a 200 personas, no. Es un proceso positivo. Pero que como todo cambio, tiene cierta incertidumbre, y que es necesario pilotar. Y en ese punto, la comunicación siempre es una herramienta muy positiva para que el cambio fluya bien. El cliente nos expuso sus preocupaciones y sus necesidades, y allí todos los peces gordos empezaban a decir ideas, a contar cosas muy interesantes, por cierto. El único que no había hablado era yo. Entonces, pedí el turno, el cliente me dio la palabra, y dije, os prometo que esto en mi cabeza sonaba bien, ¿eh? Dije, ¿y si, antes del cambio, planteamos como necesidades los beneficios que va a aportar ese cambio? ¿Sabéis qué me dijeron? Me dijeron, eso es justo lo que no queremos. ¿Sabéis de qué estoy hablando, eh? Seguro que todos en algún momento nos hemos sentido así. Si no es en el trabajo, es en una situación personal, ¿no? Cuando proponemos algo que creemos que está muy bien, y que nos lo tiran abajo, y que nos quedamos sin argumentos para responder, y lo único que podemos hacer es convertirnos en bicho bola, y ponernos a apuntar, y no volver a abrir la boca. Eso es una crítica. Lo bueno es que hay un método, lo he descubierto tarde, para salir de estas situaciones. Es la técnica del artificiero. Es una técnica que ha desarrollado un chico que se llama Enric Yadó, que es un experto en comunicación, en coaching, y en programación neurolingüística, y él define que una crítica es como una bomba. Que te llega una bomba. Entonces, él define una técnica muy sencilla. Son cinco pasos. Cinco pasos que todos los que estamos aquí podemos desarrollar, y salir adelante en estas situaciones. El primer paso, escuchar, y no perder la calma. Estar tranquilos, vamos a escuchar qué es lo que nos está diciendo. Eso fue justo lo primero que dejé de hacer. Cuando me dijeron, eso es justo lo que no queremos, dejé de escuchar lo siguiente que me estaban diciendo. Hay que escuchar por qué no les vale eso. Hay que escuchar la crítica. Una vez que han terminado de hablar, esperar a contestar, para asegurarnos de que ya han dicho todo lo que tenían que decir. Segundo paso, estudiar la bomba. Hay que entender bien de qué se trata esa crítica. Hay que reformularla en la cabeza. Y muy importante, empezar a hacer preguntas. Muchas preguntas. Con esto conseguiremos dos cosas. La primera, al hacer preguntas, nos estamos mostrando interés. Y eso crea cierta empatía con el interlocutor. Y dos, poco a poco vamos tomando el control de la situación. Al hacer preguntas nosotros, es el interlocutor el que tiene que contestarnos a nosotros y el que tiene que dar las explicaciones es el. De ahí pasamos al paso tres. Identificar el cable. El rojo, el azul, el amarillo. Identificar el cable. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le preocupa al interlocutor de lo que no? Esto se hace formulando una pregunta de la crítica. Es decir, yo en ese momento podría haber dicho entonces, lo que os preocupa es que condicionemos la estrategia de comunicación necesidad-beneficio a un proceso de cambio que a lo mejor no termina de producirse. Ahí nos pueden pasar dos cosas que nos digan no. La hemos vuelto a cagar. No nos hemos enterado. Pero lo bueno de eso es que automáticamente nos dirán qué es lo que nos preocupa. Si nos dicen que sí a la primera eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque tenemos el primer sí de la conversación y ahí empieza a cambiar el ambiente y ya lo que tenemos que hacer es arreglarlo. Cuarto paso. Cortar el cable. Cortar el cable es muy sencillo. Se trata de coger la crítica y transformarla en una pregunta constructiva involucrando al interlocutor. Entonces, lo que te interesa es crear una estrategia de comunicación necesidad-beneficio que no esté vinculada al cambio que a lo mejor no se produce. Al habernos contestado que sí antes lo más probable es que nos digan que sí ahora también. Entonces, ya hemos dado. Misión completa. La bomba está desactivada. Cinco pasos. El quinto paso, esto ya es bonus, es traer al enemigo a nuestro sitio. Eso es convertirlo en amigo. Ahí es el momento de aportar argumentos, de involucrarle todavía más en la solución, etcétera, etcétera. Cinco pasos. Primero, escuchar, no perder la calma. Segundo, estudiar la bomba. Tercero, identificar el cable. Cuarto, cortar el cable. Y cinco, traer al enemigo a nuestro sitio, hacerlo amigo. Espero que con esto a vosotros no se explote ninguna bomba en la cara como me explotó a mí. Han pasado dos semanas y todavía aquellas palabras retumban en mi cabeza, pero estoy mucho más tranquilo porque ahora se desactivan las bombas. Aplausos. 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 Gracias.